Hola, soy Silvia Azaña y vamos a hablar sobre los retrasos menstruales. Hablaremos de cuando se produce un retraso en la menstruación y cuando es conveniente acudir al especialista. Hablaremos de las distintas causas que pueden originar este retraso en la regla y también responderemos algunas de las preguntas más frecuentes que pueden tener los usuarios relacionadas con este tema. Un retraso menstrual ocurre cuando la menstruación no llega en la fecha esperada. Pese a que es muy común que se relacione el retraso en la regla con el embarazo, lo cierto es que hay otras muchas causas que lo pueden estar produciendo. Tener un retraso en la menstruación de manera ocasional generalmente no es indicativo de ningún problema. Sin embargo, si el retraso en la menstruación se prolonga o ocurre de manera frecuente, conviene consultar al especialista para que pueda averiguar las causas que lo están originando. De este modo, ante un retraso menstrual puede ser recomendable esperar unos 10 días para ver si baja la menstruación antes de acudir al ginecólogo. El retraso menstrual puede estar producido por diferentes motivos, entre los que se encuentra, por ejemplo, el embarazo. Y es que la gestación supone el cese de los ciclos menstruales, por lo que es una de las causas más conocidas de que la menstruación no llegue en la fecha esperada. Si una mujer en edad reproductiva mantiene relaciones sexuales, ante un retraso menstrual existe la posibilidad de que esté embarazada. Por tanto, es importante hacer una prueba de embarazo aunque se hayan mantenido relaciones sexuales con protección anticonceptiva. Los test de embarazo en orina, que se adquieren fácilmente en farmacias, ofrecen un resultado fiable una vez que ya hay un retraso en la menstruación. Por ello, pueden ser una buena opción inicialmente cuando la mujer quiere salir de dudas si está embarazada o no ante un retraso menstrual. Un resultado positivo en el test de embarazo confirma la gestación como causa del retraso menstrual, mientras que un resultado negativo pues haría necesario buscar otros motivos. No obstante, si el resultado es negativo, puede ser conveniente repetir la prueba unos días después, sobre todo si la mujer tiene síntomas de embarazo como náuseas y sensibilidad mamaria. El motivo es que puede que la prueba se haya realizado demasiado pronto y la hormona HCG, la hormona del embarazo, pues puede ser que aún no hubiera alcanzado unos niveles detectables por la prueba. Puedes leer muchísima más información acerca de los test de embarazo en el artículo que te voy a dejar aquí en etiquetas. Por otro lado, el síndrome de ovarios poliquísticos es una alteración endocrina relativamente frecuente. Se caracteriza porque la mujer puede presentar oligovulación o anovulación, hiperandrogenismo, es decir, un aumento de las hormonas masculinas y ovarios es el aspecto poliquístico por ecografía. De este modo, debido a los desajustes hormonales, es frecuente que las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos presenten periodos menstruales irregulares, así como otros síntomas entre los que se encuentra el acné y el irsutismo, que sería la presencia de vello en zonas típicamente masculinas. Puedes leer muchísima más información sobre el síndrome de ovarios poliquísticos en un artículo que te voy a dejar en etiquetas. Por otro lado, la insuficiencia ovárica prematura también podría ser causa de que haya retrasos menstruales. La insuficiencia ovárica prematura es cuando hay una afectación de la función ovárica antes de los 40 años de edad. Las causas pueden ser genéticas, inmunológicas, infecciones, tratamientos como quimio o radioterapia, intervenciones en el ovario, bueno, entre otras posibles causas, aunque en muchas ocasiones permanecen desconocidas. En las mujeres con insuficiencia ovárica prematura pueden producirse irregularidades en el ciclo menstrual antes de que haya una ausencia total de reglas, que es lo que se conoce como amenorrea. Si estás interesada en leer más, en obtener más información sobre insuficiencia ovárica prematura, te dejo un artículo en etiquetas. Además de las mencionadas, puede haber otras causas de que se produzca un retraso en la menstruación. Entre ellas se encuentra el estrés, el deporte muy intenso, incluso es común que en las deportistas de élite haya un cese de los ciclos menstruales, es decir, amenorrea. Las dietas muy restrictivas, los cambios rápidos de peso, los trastornos de la conducta alimentaria. También cuando tenemos cambios en los horarios, o bien por turnos de trabajo, por ejemplo, por viajes. El cese de los anticonceptivos hormonales y el uso de la pastilla del día después, hasta que los ciclos menstruales pues se regularizan de nuevo. También algunos medicamentos como por ejemplo los antidepresivos, alteraciones endocrinas como las enfermedades de la tiroides y por supuesto la perimenopausia y la lactancia. Por otro lado, también es habitual que en la adolescencia los ciclos menstruales sean irregulares. De este modo, se pueden producir retrasos en la menstruación en las chicas adolescentes hasta que los ciclos se regularizan aproximadamente un año después de la menarquia, que sería la primera menstruación. En este sentido, el tratamiento más adecuado, si es que se requiere alguno, pues dependerá de las causas que hayan originado el retraso menstrual. Y ahora vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que pueden tener los usuarios relacionadas con el retraso menstrual. ¿Es posible un retraso menstrual sin haber tenido relaciones sexuales? Sí, pese a que el retraso menstrual se relaciona frecuentemente con la gestación. Lo cierto es que hay otras causas, quizá menos conocidas, que pueden producir un retraso menstrual sin que sea un embarazo. Entre estas causas se encuentra el síndrome de ovallos poliquísticos, la insuficiencia ovárica prematura, el estrés, los cambios de peso, las dietas restrictivas, algunos medicamentos y, por supuesto, la perimenopausia. En estos casos podría producirse un retraso en la menstruación sin que se hayan mantenido relaciones sexuales y, por tanto, pues sin que la causa sea un embarazo. ¿Qué hacer ante un retraso menstrual? Cuando una mujer tiene un retraso menstrual debe saber que hay varias causas posibles, por lo que no tiene por qué significar necesariamente que está embarazada. Del mismo modo, también es importante que sepa que un retraso menstrual puede estar producido por un desajuste en los ciclos menstruales puntual, por lo que tampoco tiene por qué significar que existe un problema. Si la mujer está en edad fértil y ha mantenido relaciones sexuales, deberá realizarse un test de embarazo para confirmar o descartar la gestación como causa del retraso menstrual. En el caso de que el motivo del retraso menstrual no sea el embarazo, si el test ha dado resultado negativo, lo recomendable será esperar unos 10 días para ver si baja la menstruación. Si no es así, se deberá acudir al especialista para que pueda indagar en las posibles causas que han originado ese retraso en la menstruación e incluso pues poner el tratamiento más adecuado a la paciente, si es que fuera necesario algún tipo de tratamiento. ¿Hay algún consejo para evitar el retraso de la menstruación? Cuando el retraso menstrual no está producido por un embarazo, hay algunas recomendaciones que se pueden tener en cuenta para favorecer el correcto funcionamiento de los ciclos menstruales. Entre ellas se encuentra tener una dieta saludable y equilibrada, mantenerse en un peso adecuado, realizar ejercicio moderado y evitar el estrés. No obstante, si el retraso menstrual se prolonga o si se producen de manera frecuente, lo recomendable es consultar al especialista para que pueda averiguar las causas y, si es necesario, pues poner el tratamiento adecuado. Nos gustaría muchísimo conocer tu experiencia acerca de los retrasos en la menstruación, así que te animo a que nos dejes un comentario. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los siguientes. Te dejo en etiquetas un vídeo que seguro que te va a resultar muy útil sobre los test de embarazo, si has tenido un retraso menstrual y aún no sabes si puede estar o no debido a una gestación y te recuerdo que en la descripción te dejo el enlace a un artículo donde vas a poder leer muchísima más información sobre este tema.